Hola amigos y amigas de Vida Divina, nos encontramos en Bolichera 2335, aquí con el chef Salomón. Salomón, coméntanos acerca de estos espectaculares platos. Como tú verás, ya estamos celebrando el fin de año, ya estamos cerca de Navidad, Año Nuevo, y por acá pues invitamos a compartir, a saborear un trío, donde se ha acompañado el trío con chicharrón de pescado, yucas, un ceviche ligeramente picante, a limón, es tipo chiclayo, con limón de piura, el mejor limón para hacer ceviche en el mundo. Por acá tenemos un gamotito, un choclo, y acá un riquísimo arroz con mariscos, es un arroz tipo risotto, lleva extra queso y un toque de salsa bechamel, y los mariscos de estación, no calamar, langostinos. Ahora, coméntanos, ¿cuál es tu plato más famoso, el preferido? El ceviche, el segundo es el arroz con mariscos, el tercero es esta riquísima causa, que es la papa machacada, sazonada con pasta de ají amarillo, un toque de sal, aceite de oliva, y lo rellenamos con un brunoise de langostinos en mayonesa de leche, con un chicharrón de pescado y una salsita chorrillana de cebolla, al wok, con tiras de ají amarillo y un toque de azúcar rubia. La verdad que esto se ve buenísimo, me estoy muriendo por probarlo, pero ahora coméntanos acerca del protocolo de seguridad, que veo que lo siguen a perfección por ahí. Como tú verás, en la puerta te esperamos con el alcohol siempre, y te estamos pidiendo ahora tu carnet de vacunación para que tú puedas entrar al local. Luego el batiluvio que va con el calzado, con la lejía. Y como verás, todas las mesas lo acompaña un alcohol, ¿no? Sí, eso es muy importante, yo aquí me siento muy tranquila. Y ahora, por último, Salomón, por favor, necesito que nos invites a nuestros amigos de Vida Divina a pasar por aquí, porque la verdad que todo esto se ve buenísimo. Ya lo acabas de ver, ahorita ya lo vas a probar para que verdaderamente sientas la delicia de esta comida marina acá en la bolichera 2335. Nos encontramos en Lince, corazón de Lince, amiga Cuerna Mercablo Batón, avenida Ignacio Marino 2335, y a los que están viendo reclamen su cortesía un show de pijua a los divinos y divinas. ¿Por dónde te podemos seguir en las redes sociales? En Facebook e Instagram nos pueden buscar como bolichera2335. Ya saben, los esperamos.